hola mis amigos muy pero muy buenos días reciban nuevamente un cordial saludo de su amigo lobos blogs 502 sean bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno nos encontramos aquí caminando un poquito sobre lo que es la plaza del angler park bueno incluso íbamos saliendo de la plaza ya en dirección hacia hacia lo que es la university boulevard y un día bastante bonito el día de hoy bueno una temperatura cuando salí estaba la temperatura como 38 grados centígrados y ahorita se encuentra como a unos 40 más o menos va subiendo la temperatura va a subir a 50 creo el día de hoy estamos a fecha 11 de febrero de este año 2023 2 y así luce el angler park el día de hoy vamos a caminar un poquito hacia abajo otra vez más sobre la universidad y elevar verdad ya en dirección hacia lo que son los apartamentos están ubicados ahí sobre la universidad vamos a seguir caminando otro poquito más así mis amigos entonces caminamos sobre lo que es la university boulevard ya en dirección como les acabo de comentar hace un momento verdad sobre la universidad boulevard en dirección donde están todos los apartamentos ubicados sobre lo que es la esta calle verdad que acabo de hacer mención hace un momento bueno y así luce entonces el día de hoy un día bastante un día bastante soledito como ustedes lo pueden observar ahí en la pantalla de su teléfono un día bastante de soledito el sol está alumbrando ya casi al 100% puedo decir bueno al 100% un día maravilloso que dios nos ha regalado vamos a caminar sobre la orquesta vamos a caminar bueno aquí acaban de hacer como una callecita común es una como una callecita que hicieron porque creo que como rompieron la banqueta al otro lado caminado al lado derecho entonces aquí arreglaron para caiga para que la gente o nosotros caminemos verdad para no andar en sobre la grama y qué bonito luce el día de hoy qué lindo día que dios nos ha regalado nuevamente bueno aquí estamos sobre la canagua street lo que es la 14 avenida y vamos a caminar un poquito más hacia allá cuánto tiempo vamos grabando tres minutos tres minutos de grabación y son como vamos a ver como a las creo que a las nueve de la mañana van a ser ya o ya son a las nueve de la mañana vamos a chequear yo creo que ya son a las nueve de la mañana y de verdad que mire cómo se mire mira el sol allá como está algo como algo opacadito porque como creo que como una nube creo que la está bloqueando porque no se ve que vaya a alumbrar al 100 está alumbrando al 100% como les acabo de mencionar hace un momento este bueno la temperatura va a subir a va a subir creo que a 50 al día de hoy ayer estuvo un poquito como algo calentito se sentía rico como a la mediodía pero ya de como en la tarde ya la temperatura como que empezó a a bajar nuevamente a mi lado derecho se encuentra lo que es la universidad de ulevar en dirección hacia Greenville verdad y también está en dirección hacia hacia agüito así es listo el día de hoy mire mis amigos que tal como se encuentran ustedes donde quiera que se encuentren espero que se encuentren muy bien de salud son mis amigos que tal como se encuentran ustedes donde quiera que se encuentren mis mejores deseos verdad como siempre saludándolos desde acá de Langley Park el estado de Maryland verdad entonces y espero que estén bien de salud es mi deseo solo se alcanza a escuchar el canto de las aves verdad allá en el cielo están ahí anclados sobre los árboles el canto de los cuervos verdad jajaja ahí se escucha el canto de los cuervos verdad hasta ahí a lo lejos por ahí está el cuervos cantando mire no siente frío como yo que si estoy friolento el día de hoy amanecí con frío bueno porque si está frío está 38 40 grados y es frío ya 50 para arriba 50, 55, 60 se siente bastante agradable el clima verdad porque se aguanta caminar con una con suéter pero ya 40 si no se aguanta tiene que cubrirse uno bien verdad porque se puede uno enfermar en este tiempo se enferma uno mucho a veces porque a veces por el cambio del clima llega por ejemplo el verano llega el invierno a veces los cambios del clima le enferman a uno porque el día está caliente a veces se pone un tiempo como algo loco se pone a veces caliente y a veces está frío a veces pasa un tiempecito así entonces eso provoca a que uno se enferme bueno aquí vamos caminando ya sobre lo que es la 15 avenida miren mis amigos salimos a la 15 avenida qué bonito se mira por acá porque está ya los arbolitos ya dentro de poco también van a empezar a a salirle sus hojitas como se lo puede mirar ahí en el vídeo algunos arbolitos que pues están están como dijera yo peloncitos ahorita por el momento pero ya dentro de poco dentro de poco van a le van a salir sus hojitas nuevamente estamos en la 15 avenida recaminando sobre lo que es la 15 avenida y vamos sobre la 15 avenida y vamos a grabar otro ratito más hasta allá verdad siempre mis amigos siempre verdad como siempre les los invito les hago este cordial invitación verdad de que se suscriban al canal que se suscriba al canal a que active la campanita de notificaciones a que me regale también un me gusta y como siempre de verdad si desea compartir el vídeo con sus amigos también hágalo ya que no tiene nada nada de malo ya que usted al suscribirse al canal pues nos estaría ayudando nos estaría apoyando pues a hacer más contenidos como este verdad les estoy mostrando casi videos seguidos de acá en Langley Park de que es lo que sucede verdad cada fin de semana que es lo que pasa como se vive como amaneció en que clima en que estado se encuentra este lugarcito de lo que es este lindo lugar del Langley Park el barrio fino es un lugar muy bonito la verdad que muy bonito quizás puedan decir pues que hay mucho que es muy peligroso peligroso que no se que pero donde quiera es peligroso donde quiera donde quiera así que eso es siempre así siempre ha sido así donde quiera es peligroso en cualquier parte del mundo así que uno con el debido el cuidado tener el debido cuidado de verdad de no de accionar problemas de no estar saliendo así andar tarde salir por gusto verdad hacer cosas que no de vidas verdad entonces como dice un dicho machete estate en tu vaina que nada te pasa así es un dicho entonces vamos caminando por este lugar este muy bonito lo que es la sobre la 15 avenida siempre vamos a salir a la 14 avenida ya es la que se encuentra ya por donde está el rétulo de la Bedford Station Apartments y así y así luce el día de hoy entonces este día sábado estamos a 11 de febrero como les acabo de decir hace un momento era la fecha 11 de febrero de este año 2023 y esto es lo que es la 4 stop aquí estamos en una 4 stop estamos ahí está una parada de bus mire por acá pasa un bus y todo lo que está hacia allá hasta aquí está la 15 avenida y se puede apreciar el rótulo de la 15 avenida y eso continúa va hasta el fondo va a dar hasta el fondo y ya está la casa de Maryland hasta allá al fondo como se puede apreciar hasta allá al fondo hasta allá al fondo está la casa de Maryland hasta allá se puede apreciar el edificio de la casa de Maryland y estamos en lo que es la 4 stop la 4 stop porque aquí ya tienen que hacer stop los carros al pasar el que llega primero pasa y vamos a continuar un poquito más hacia arriba vamos a tratar de cruzarnos por acá como que no venga carro verdad porque así es amigo entonces me voy a despedir con este video por acá gracias por haberme acompañado hasta el final del video gracias de verdad te lo digo de todo corazón muchas gracias así que cuídense mucho que nada les cuesta será hasta una próxima oportunidad entonces bendiciones mis amigos hasta luego bye bye